¡Aquí a la Macía Productions! ¡Aquí a la Macía Productions! La ansiedad a las 10 días antes Los que fiamen sin un level siempre por delante Estilo que afiante Soy un cap de primer nivel Tanto tonto en estilo que afiante Soy un cap de primer nivel Quitante de delante El corte y combustible falla Solo os quitando el cárter ¿Qué te vas a comer? Deboro la base, la clase rap que yo hago Sale de tus rankings It's our future Pa' mi todas las pastis Las 7 de la mañana es cuando esto está que arde Pum estoy con mi ganado Calando rumi a la gente Saltaos de metro Como el garficero hermano soy el puto muelle Vete a la pista, vete a la calle Copa y just walking Que tienes hoy pa' mi la mierda siempre va a ser que me vale Narifel y pupila predigue el volante No salgo de aquí Oficialmente estoy en otra parte Vinte semanas en el monte Lo quieren ver Imaginan de que malas tal Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 Party Estilo que afiante Capre de primer nivel Quítate de delante Guarda incongustible Fire, 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 Solo Fidal Cante, no te vas a comer, De por hora, basta, 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 Es la clase de rap, 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 La clase de rap, ranking, It's the fucking future, A mí, todas las pastis. Bam, bam, 7 de la mañana, Esto es taqueante, pon, pon, Estoy con mi ganador, Grabando roomie a la gente... Son dos de metro, soy el puto muelle, Venta la pista, venta la calle, Como I just working... Ya, que tienes pa' mil, la mierda siempre, la mierda siempre, va a ser que me vale, nariz feliz, pupila, plata y yo volante, 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 ya no salgo de aquí, siempre estoy en otra parte, fin de semana en el monte, si quieres ver no imagínate que va esta party, el niño mutante, el punto monstruo, de la margen era una fecha de cartel grande. Gracias por ver el video.